¡Vamos, vamos! Bien, bueno, momento, momento, momento. ¿Sí? No, me señalo. Ah, vale. Ya me he grabado y ahora vamos a esta. Ok. Cuidado, eh. Cuidado. Ah, ok. Ya, ya está. Está más o menos la misma que tú has hecho para el otro, eh. ¿Has visto? Está. Ya, ya está. Es más de unica veinte. Ya estamos. ¿Entiendes?